Este próximo sábado 16 de marzo, en punto de las 9 de la noche, te invitamos a un gran reventón. Green Party B-Day, Alex y Sheep. La cita es en el Salón Rolls, Avenida Tepozanes, 433, entre Álamos y Escondida. Ciudad Nezahua, Coyote, te esperamos para celebrar juntos a un gran amigo. Pero eso no es todo, la música correrá a cargo de excelentes DJs. Marco Nieto, DJ Lira, Mike González, Adrián Schiller, Víctor Flores, Bray Cortés, Alison Mark, Hugo Rosas y Bruno García. Sábado 16 de marzo, Green Party B-Day, Alex y Sheep. Las cámaras de Next Man Films presentes, solo faltas tú, te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!